Si sientes que los fondos de tu foto son todos parecidos o que tus clientes siempre escogen el mismo lugar para tomarse fotos, en este video te comparto 4 tips para que puedas conseguir locaciones originales y diferentes. El primer tip que tengo para ti es que te alejes del verde, es decir, de los bosques, de los jardines, de los patios, de todo lo que tenga que ver con verde, porque los fotógrafos sabemos perfectamente que una de las zonas de confort para hacer sesiones de fotos son específicamente las áreas verdes. Y es por eso que casi la mayoría de fotógrafos cuando están empezando o incluso cuando ya tienen mucho más tiempo, tienden a elegir estas zonas. Y ya como los clientes se están acostumbrando a que siempre tus fotos o incluso la de muchos fotógrafos son en fondos verdes, también se inclinan a elegir lo mismo. Y por eso no salimos de este círculo vicioso. Lo que mostramos es lo que nos piden, así que por eso vamos a empezar a cambiarlo. No quiere decir que ahora vayas a eliminar de todo el verde, pero intenta que el porcentaje de fondos verdes que utilices sea el 10% del total de la sesión y vas a ver cómo de una vez comienzan a surgir nuevos fondos que antes capaz no tenías en consideración. El segundo tip es que inviertas tiempo en averiguar locaciones nuevas. Muchas veces pensamos que solamente tenemos a disposición las locaciones que están al aire libre, que son públicas y dejamos de lado muchas, muchas locaciones que están en lugares privados. Y este es posiblemente el momento en el que te estás preguntando, pero Liz, ¿cómo hago para poder conseguir los permisos en estos lugares que son privados? Hay muchas maneras de conseguirlos. No es como tan fácil, pero tampoco tan complejo como muchos pensarían. Pero por eso es que hay que invertir el tiempo en investigar, acercarse al lugar, ir en persona, pedir el contacto de la persona que está a cargo de la administración o el gerente y contarles que tú quieras hacer una sesión de fotos, de que deseas usar sus instalaciones y ellos te dirán cuáles son las medidas o los parámetros que ellos tienen para que tú puedas hacer las fotos en esos lugares. Entre las cosas que yo he ido aprendiendo en este tiempo es que muchos prefieren que o se consuman el lugar, que si es un hotel que se queden las personas en el hotel o en el mejor de los casos que si vas a usar las instalaciones que simplemente le des publicidad. Pero esta última es la menos atractiva para ellos porque en realidad tú estás lucrando en sus instalaciones y porque ellos no lo harían. Entonces tiene que haber una relación ganar-ganar para ambos lados. Tú puedes ofrecerle algo más allá de publicidad que sea de mucho más beneficio para ellos. Y un último mini tip dentro de este tip es que apuntes a locales y lugares nuevos porque cada local nuevo, al igual que cualquier emprendimiento nuevo, quiere darse a conocer y tus fotos podrían ser una parte que beneficiaría a ese objetivo. Así que intenta primero probar con esos porque si te vas de una vez con los que ya tienen mucho más tiempo en negocios, son los más conocidos, probablemente te cobre muchísimo o ni siquiera te den el permiso para poder tomar las fotos. El tip número tres es aprovechar los gustos o hobbies de tus clientes. Como ya a mis clientes les hago llenar un formulario al momento de reservar la sesión, que por cierto puedes adquirir en www.lispinto.net-cursos, en ese formulario yo les pregunto acerca de sus hobbies, de sus preferencias, de sus gustos, pasatiempos, todas estas cosas. Cuando me reúno directamente con ellos para poder definir las ideas de la sesión, tomando en cuenta lo que me dijeron en el formulario, entonces yo les pregunto ¿y en tu academia de ballet se podrían hacer las fotos? ¿Conoces alguna bolera en la que podamos fotografiarte? ¿O si en alguna biblioteca? ¿O si tú eres aficionado a la pintura, tienes algún taller de arte? Aunque muchas veces ellos no sean los que tengan el lugar o que sean los dueños de la locación que queremos utilizar, tienen el contacto que les puede permitir y que les va a abrir las puertas para poder conseguir esa locación. Y créeme que el 60% de las locaciones que conseguimos es gracias a este tip que te estoy dando. El cuarto y último tip es que no te limites a la zona en la que vives. En mi caso, hay lugares impresionantes que hemos descubierto a una o dos horas de distancia de donde vivimos. Si bien me dirás, bueno, entonces ¿quién paga el desplazamiento? Es cuestión de venderle el beneficio a nuestros clientes. Y ya después de que tú le vendas el por qué genial es el lugar, por qué van a quedar espectaculares las fotos en ese sitio y lo bien que se van a pasar en ese road trip, entonces te aseguro que vas a poder ir convenciendo a más y más clientes de que puedan hacer sus fotos fuera de la zona en la que ustedes viven. Así que aventúrense si ya las personas están haciendo la inversión en tomarse estas fotos contigo. Estoy muy segura que van a poder y van a confiar en ti con las recomendaciones que tú les des. No te rindas si la primera persona o la segunda o la tercera te dicen que no, pero va a haber alguien que va a decir quiero, me encanta tu idea y vamos a seguirla. Así que atrévete, primero ve tú. Incluso te recomendaría que hagas una sesión como de prueba en la que tú demuestres cómo ese lugar ayuda muchísimo a poder sacar unas fotos increíbles. Porque después de que tú las publiques, mucha gente te va a decir ¿y dónde fue eso? Yo quiero unas fotos en ese lugar. Así que está en ti que los clientes se enamoren de esas nuevas oportunidades, de que quieran seguir tus consejos y de que entonces también tú puedas tener un portafolio mucho más variado. Pero nada de esto va a funcionar si tú no preparas las cosas con anticipación. No esperes que vas a llegar a una nueva locación y que automáticamente te van a dar el permiso o que tu cliente el mismo día de la sesión dice vámonos entonces para el interior del país. No, todas estas cosas se preparan con días o incluso semanas de antelación para que puedas conseguir los resultados que tú estás buscando. Si tienes más consejos sobre este tema o consultas que quieres que te ayude, recuerda que puedes dejarlas abajo en los comentarios que yo con muchísimo gusto te voy a contestar. Recuerda ponerle like si te gustó este video y suscribirte para ver más contenido como este. También visita mi página web www.lispinto.net para que puedas ver todos los cursos que tengo disponibles para ti además del contenido gratuito que he preparado con muchísimo cariño. Y por último, por una manera importante, sígueme en mi Instagram arrobalispinto10 para que conectemos también por allá. Esto ha sido todo por el video de hoy y nos vemos en el próximo. Chaito.